Lo hice el 30 de agosto, con mucho orgullo. Aguanta barrio, ya estoy aquí. De barrio, más como del pueblo, como de la calle pues. No, no soy de la calle. ¡No! Sitchco se brusta. Del hecho al trecho hay mucho... No, no. México es mi sueño de pequeña. ¿Qué dijo tu familia cuando venías a México? No lo aceptaron y tampoco lo aceptan. Uno tiene que seguir su corazón y su vida. Y este corazón que te robaste cuando te marchaste. Esta noche cena pancha. Entonces, contra todos, ahora estoy aquí. Me enfrenté a la familia. No me casé, no solo por el simple hecho que quería estar aquí. Tú estás loca, como dice mi mamá. Con todo tu corazón. Hola, Pau. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Oye, a ver, ¿te podrías presentar con todos nosotros? Claro que sí. Mi nombre es Paula. Vengo de Bulgaria. Ajá. Y tengo 28 años. Llevo más de un año en México. Ajá. Sí. ¿Y a qué te dedicas, Pau? Trabajo en una empresa israelí como soporte. Atención al cliente. De ventas también. Excelente. Oye, entonces vamos y nos cuentas un poquito más de ti. Perfecto, sí. Super, vamos. Trabajo en una empresa. Gracias. Y para usted, un vino de la zona de Aragón, acá por la avenida Central, por ahí. El otro Aragón, ¿no? Sí. No, Aragón, norte de España. Era para ver si me estaba perdiendo. No, pues que no. Y de pilón es de una variedad que se llama garnacha. Yo sé que la palabra garnacha no se remonta a otro tipo de cosas, pero es la variedad de uvas. Lo puedes todo el probar. Si no le agrada, pues regresamos. Está muy bueno. Qué bueno, ¿qué le diste? Qué delicioso, sí. Me encantó. A mí no me gustó. A usted no le gustó, ¿verdad? No, no es cierto. Te la regresé. Ya, ya, ya veo. Sí, ya está. No es cierto. No le voy a desesculpir a mi comida. No, no. Esa es la mayor mentira del mundo. Qué bueno que me lo menciona. Es un mito, es un mito completamente. No, jamás. Yo no lo he visto nunca. Hay un par de películas por ahí. Te traes una mexicana en el cual, porque el cliente está grosero, le pasa el plato. Nunca más lo he visto yo, en mi vida lo he visto. Nunca, nunca. Qué bueno que lo hablaras, mi amigo. Así es, estoy por hacer verles. Daniel. Salud, Pau. Salud por ese gran día. Y por México. Claro. Cuéntame, Pau, ¿de qué parte de Bulgaria eres? Pues soy de Sofía, es la capital de Bulgaria. Una ciudad muy histórica, como Bulgaria también, el país. Es una ciudad enorme y tiene muchas montañas también, monumentos, tiene mucha historia. Pero también fui a España por unos meses. Trabajé como profesora, profesora de primaria en una escuela. Sí, daba clases a niños pequeños de la primaria, que son mezcla entre español y una búlgara. O en revés. Ok. ¿Qué te trajo México? ¿Por qué México? México es mi sueño de pequeña. Cuando tenía cinco años, con mi abuelo vimos series en español. Y ni sabía, es que qué idioma era ese. O las telenovelas, ya sabes, las telenovelas muy populares en todo el mundo. Y vimos sobre todo con mi abuelo Rosalinda, es una telenovela muy famosa, con Thalia. Y me enamoré del ambiente, de todo, de la telenovela, de la actriz, del idioma. Y mi abuelo, así tengo muchos recuerdos con él también. También me apoyaba mucho en esa decisión después, en un futuro. Cuando empezó la pandemia, en el 2020, todo el mundo empezó a trabajar de casa, la mayoría de la gente. Entonces nos dejaron en casa y así pasó como un año. Para mí fue muy difícil aceptar eso, trabajar de casa. No mames, no puedo. Pregunté en mi empresa después de un año si puedo salir, si podía salir del país. Y me dijeron que sí. Y así, Daniel, así decidí ir a Cancún primero por dos meses. Extendí mi estancia gracias a la empresa. Puedo agradecer realmente a Nacatesh por esa oportunidad. Regresé a Bulgaria seis meses después. Pasé un tiempo difícil porque no quería regresar. Hacía fuerza. Y aquí estoy nuevamente con un permiso de trabajo y siguiendo mi sueño porque quiero quedarme aquí en México. Y seguir mi corazón, mis sueños, crear una familia, armar un negocio. Son muchas cosas. Pero me trajo un sueño y el amor. ¿Qué dijo tu familia cuando venías a México? No lo aceptaron y tampoco lo aceptan. Pero uno tiene que seguir su corazón y su vida. Entonces, contra todos, ahora estoy aquí. Me enfrenté a la familia. ¿Recuerdas cuando llegaste si tuviste algún tipo de choque cultural al llegar a México? Qué buena pregunta. Sí, choques por todas partes. Sí, claro. Sobre todo el trato de la gente aquí es muy diferente. Son mucho más agradables. Te tratan con mucho cariño, sobre todo los meseros. Lo noté es que vas a un restaurante y te dan todo el servicio al 100%. Es increíble. En Bulgaria no es así, puedo decir. La gente es mucho más agradable, más abierta que de Bulgaria. Y me gusta, me gusta porque aquí te saludan también en la calle sin conocerte. En Bulgaria no vas a escuchar esto, no te van a saludar. Te van a decir, es que no la conozco. Te conozco, lo siento, no. Aquí te saludan y para mí son mucho más abiertos. Eso me encanta de la gente aquí. Oye, ¿qué piensan los búlgaros de los mexicanos? No creo que conocen mucho, pero saben que es una cultura diferente. Y puedo decirte que, como yo dije, son mucho más abiertos, más agradables, más... Se divierten mucho más en fiestas también y... Viven la vida. Viven la vida, eso me encanta. Oye, ¿qué crees que nosotros pensamos de los búlgaros? No sé si se conocen mucho de los búlgaros, pero... Pues que somos de Europa. Yogurt, panica también con pasta filo, queso, huevos y... ¿Qué comida búlgara nos podrías recomendar? Puedo recomendar, sobre todo, tarator. Es como una sopa fría que se prepara con yogur. Pepino rallado, también con algo parecido a hierbabuena. Nueces, aceite de oliva. Salud. Nasdrave. Ah, claro, sí, exacto. Nasdrave. Sí, en Bulgaria decimos Nasdrave. Otra cosa de Bulgaria es que hacemos vino. También de la uva fermentada con azúcar. Tiene que fermentar como unas semanas. Y así hacemos un vinito tinto que... Muy delicioso. Así tenemos tapas. De chorizo con manchego. Sí me gustan mucho las tapas. Además se parece al salami de Bulgaria. Aprovecho, ¿cómo se dice provecho en bolero? Dobor apetit. Dobor apetit. Dobor apetit. Sí. Perfecto. Dobor apetit. Ok. Y como en valenciano se dice bon profit. Disfruta. Está buenísimo. ¿Cuál es tu comida mexicana favorita? Es muy buena pregunta porque tengo muchas comidas favoritas. El burrito, me encanta. También tacos con tacos de chorizo. Ajá, claro. Hace poco probé sopa azteca. Me encantó. Me encantó, sí. Tengo muchas ganas de aprender a cocinar algo mexicano. Porque si me voy a quedar aquí, quiero saber. Claro. Hasta el momento, ¿cuál es tu lugar favorito de México? Creo que son varios lugares que me llaman la atención y que me gustan. Sobre todo creo que Cancún se va a quedar en mi corazón. Porque era el primer lugar donde fui y estuve seis meses el año pasado. Entonces Cancún siempre en mi corazón. Pero es un lugar muy turístico. Por eso creo que más lo que me gustó es ahora en Querétaro. Porque vivo en este momento en Querétaro. Y es un lugar, bueno, una ciudad que se parece un poco a Sofía. Tiene esa chispa. Como tiene montañas, la carretera, las casas. Me parece mucho a Sofía. Oye, ¿y cuál es tu lugar favorito de Bulgaria? De Bulgaria mi lugar favorito es... ¿Qué es? Es mi pueblo. Mi pueblo donde tenemos una casa está cerca de Sofía. Unos 20 kilómetros. Y me encanta pasear el verano. Antes me encantaba. Pasar el verano en mi pueblo que se llama Romcha. Romcha. Pero sí es muy bonito. Hay montañas, nuestra casa. Pues sí. En general, ¿qué es lo que más te gusta de México? En general, lo que más me gusta te puedo contestar de inmediato que es la cultura, las tradiciones y también que tiene salsa, bachata, los bailes. ¿Qué tradición mexicana es tu favorita? Puedo decir que es el 15 de septiembre de Independencia. Porque el año pasado también la celebré. Entonces sí, es algo... La celebré en Cancún. Estuve en Cancún y en Tulum el mismo día, dos días. Y lo celebramos como todos, unos mexicanos. Sí, este año celebré la Independencia de México. Aquí en la ciudad, en la capital, y es increíble. Había mariachi también en el restaurante. Cantaron, es que me gustan los mariachis. Tan romántico. ¿Te gusta la música de mariachis entonces? Sí, claro, es de las novelas. Si me preguntas de música mexicana o en general, Ángela Aguilar me gusta. Mucho, sí. Canciones como en realidad, así se llama una canción suya, me encanta. Juan Gabriel también me gusta. Y un grupo mexicano que se separó hace muchos años, en 2009, que se llamaba Rebelde. Ah, claro. Muy famoso, ¿verdad? Muy famoso y entonces es que aprendí y conocí a RBD en Bulgaria. Antes de YouTube había como otra página. No existía todavía, no existía, no existía todavía en 2009. Ajá. Y así es que todavía sigo escuchando las canciones de RBD. Oye, ¿qué canción es tu favorita de RBD? Y este corazón que te robaste cuando te marchaste y te marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños. Y este corazón que está latiendo cada vez más lento. Estoy siempre en mis adentros, como el pelo no se apagó. La conozco en el portugués también, pero no puedo en completo. Sí, digo. Me gusta el portugués. Es chico rosao. Es tan bonito. Quiero aprender portugués y gracias a RBD aprendí como canciones, frases en portugués. Y mi objetivo es también en el futuro aprender portugués. Tienes un acento, ¿no? Muy gutural. Es muy común de como de Bulgaria. Como si fuera un poquito afrancesado, ¿no? Sí, R. La letra R en Bulgaria no es típico, pero así es, así soy. Ah, o sea, nada más es de ti. Sí, es como francés, ¿verdad? Muchas veces me dicen, ¿eres francesa? Y yo, ah, no, soy bulgara. Por la R. Oye, justo, ¿cómo te fue con el español? ¿Cómo aprendiste español? El español llevo muchos años estudiando. Empecé cuando estuve en la secundaria. Y desde ahí empezó. Pero todo en teoría. Estudié en una escuela española. Pero más sabes como teoría, teoría, menos práctica. Y salir con teoría, palabras, sin practicar. Y sabes que uno para que pueda aprender más, tiene que practicar, escuchar, leer y estudiar más. Por eso decidí ir a España también, Cancún el año pasado. Y ahora me siento mucho más segura que antes. Oye, ¿a ti qué español te cuesta más trabajo entender? En España tienen, en algunos lugares como en Andalucía, acentos que son, pues, como te comen una letra. Y hablo muy rápido. Y a veces no puedes entender y quieres que te lo repitan. Por eso aquí creo que puedo entender mucho más. Y puedes llevar una conversación normal entendiendo a la gente. El acento es mucho más comprensible. ¿Tienes alguna frase mexicana favorita? Sí, tengo una frase mexicana favorita. Del hecho al trecho hay mucho... No, espera. Del dicho, espera. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Exacto. Otra frase es que... Esta noche cena pancha. Eso sí me encantó porque es algo muy diferente. Tengo muchas también como frases como... Ya son groserías, pero como no mames. Ah, claro. Y otras... Oye, pero si sabes, esta noche cena pancha, ¿sí sabes lo que significa? Sí, lo encontré en Google. Aprendiendo aguantabarra. Aguantabarra un poquito más, Pau, tú puedes. Pau, ciencia. Ajá, aguantabara, aguantabara. Sí, aguantabara. Aguantabara, ya estoy aquí. Aguantabara, aguantabara. ¿Cómo crees que hablamos los mexicanos? Ay, sí, sí. Bueno, pues no mames. ¿Qué te digo? Es que no sé. Me encanta porque puedo... Puedo comprender todo lo que me dicen. No es como los españoles te dicen algo así muy rápido. ¿Qué dijiste? ¿Puedes repetir? Me gustan como hablan y su acento. Me encanta. ¿Tienes alguna frase vulgara favorita? Sitchko se brushta. Así se dice en vulgaro. Sitchko se brushta. Y significa que todo se te va a regresar. Si haces algo malo a la gente, todo se te regresa. Ah, ok. Karma, karma. Sí, esa es la karma. Creo en el karma, en el destino también. Que no hay casualidades. Hay causalidades. ¿Has tenido pareja mexicana? Sí, en este momento tengo una pareja mexicana, sí. ¿Qué diferencias tú encuentras entre una pareja mexicana y una pareja de búlgaros? Muchas diferencias. A ver. El primer punto es que los mexicanos y los hombres son mucho más abiertos a todo y te quieren consentir mucho más que los búlgaros. Te abren la puerta en el coche también. Es algo guau. Es que no lo sabía yo. Es que, espera, ¿por qué me abro ese puerto? No lo conocía. Ahora me acostumbro. Te quieren consentir. Te preguntan siempre cómo te encuentras, cómo estás, si quieres ir a este lugar, a otro lugar. Y los búlgaros son más cerrados y mucho más serios, creo que. Te demuestran amor, pero no tanto. Aquí el cariño, te dan más cariño. Prefiero a los mexicanos. Me iba a casar también. No me casé, no solo por el simple hecho que quería estar aquí. Es otro que no compartimos muchas cosas en común y por eso decidí que era la mejor decisión. Aunque después de mucha plática con él, él tenía otras metas en la vida. Pero aquí estoy y renuncié a esto y estoy aquí. Porque creo, quiero crear y desarrollar. Quiero crear una familia aquí en México. Porque creo que es muy, para mí es algo muy chido así, crear familia con alguien de otro país. Mexicano. Y tus hijos van a ser como internacionales. Y ustedes van a saber búlgaro, español, inglés. Y creo que es algo, no sé, eso me hace sentir muy bien. Eso quiero. Literalmente, México está plasmado en ti, ¿no? Es así, es la verdad. El año pasado lo hice, me tatué. Es la bandera mexicana. Lo hice el 30 de agosto de 2021. Can you hear the rhythm, the spirit of your soul? Anything can happen. Everything's gonna flow. Can you feel the rhythm? You've never heard before. Anything could happen. Everything will happen. It's a paradise. Significa para mí algo personal también, los recuerdos con mi abuelo que tengo y me hace mucha falta. ¿Y ya me has enseñado tu tatuaje allá o qué te han dicho? Con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Es que tú, como, es algo mágico, wow, qué increíble. Yo creo, tú estás loca, como dice mi mamá. Mi mamá sobre todo, pero es una buena persona y la quiero mucho. Mamá, te amo. Mucho. Algún día sí lo va a entender, creo, pero debe de tomarse su tiempo. Cuando me ve bien, como trabajo bien, o negocio, una familia. Quiero invitar aquí a mi familia, mi mamá, mi abuela, si se puede, espero que sí. Y que me vean bien. ¿En Bulgaria dirías que las familias son más conservadoras, más tradicionales? En Bulgaria las familias son más tradicionalistas y conservadas, sí, porque cuando tienes a un hijo, tú le enseñas, te estás ayudando a crecer. Y después esperas algo a cambio y quieres que se quede en tu casa, cuidarte cuando ya no puedes. Yo lo entiendo muy bien, pero tú tienes también tu propia vida y tienes que seguir adelante, seguir tu vida, tus sueños y hacer algo por ti. Son muy tradicionalistas, sí. Muchas gracias. Buen apetit, duper apetit. Buen apetit. Duper apetit o priaten apetit es lo mismo. ¿En Bulgaria hay muchos extranjeros? Sí, hay muchos extranjeros también, hay de América Latina, una compañera mía es de Colombia y trabaja conmigo como soporte también. Y está casada con un búlgaro. Sí que hay, sí que hay muchos extranjeros, sobre todo de América Latina, pero hay mucha migración también. Los búlgaros los vamos a Alemania sobre todo o Inglaterra porque hay trabajo, pagan mejor, pero es por el dinero. ¿Y qué te va a dar el dinero cuando tu corazón te dice otra cosa? Entonces, vayas donde vayas, ve con todo tu corazón, con todo tu corazón. Paola, Tomova, ¿no? Qué bueno que recuerdas, sí. ¿Todos los apellidos en Bulgaria terminan en Ova? Sí, porque es un nombre femenino, es un apellido femenino, por eso soy Todorova Tomova, quiero cambiar. ¿Quieres algo más latino, algo más mexicano? Sí, de hecho solo en Facebook, qué tonterías sí le vas a decir, pero me cambié en Facebook como Hernández, pero después cambié y dije, ah, es que todo el mundo me pregunta si te casaste, yo no, todavía no. ¿Pero tu nombre sí es Paola como tal? Sí es Paola y no es tan conocido, no sé, no es tan, ¿cómo se llama? ¿Común? No es tan común en Bulgaria, casi no vas a conocer Paola, vas a conocer María, vas a conocer Tvetanka, Petia, Peter, pero Paola casi no. ¿Qué tiene que hacer un mexicano para conquistar el corazón de una búlgara? Es muy importante que sea honesto, que tengan cosas en común con la búlgara y mucho cariño, amor también y que vayan en un camino juntos. Oye, en general, ¿tú crees que las búlgaras creen en el matrimonio? Sí, les gusta, sobre todo en mi generación ahora, se casan mucho, en Bulgaria sí, lo veo y es que sí, ese se casó, ese se casó, sí se casan. Oye, ¿es más barato México o Bulgaria? Es más barato México, pero en el supermercado si quieres comprar algo creo que es lo mismo, no hay diferencia. ¿Fiesta en Bulgaria o fiesta en México? Fiesta en México, claro que sí, se diviertan mucho más, tienen mucho más ánimo. La fiesta mexicana, prefiero asiento. Preparamos el vino tinto o también raquía, que es también una bebida alcohólica, parecida a vodka, es muy fuerte, como la tequila. ¿Bebidas mexicanas que te laten? Bueno, si no hablamos de alcohol, me gusta el agua fresca de fruta, agua de fruta como de mango, de sandía también me encanta. Y sí, sí es alcohol, me gusta el mezcal una vez por bebé, me encanta. Y también prefiero mi vino, pues, ¿qué te digo? Cuéntame un chiste. Ah, un chiste, sí, pues, ok. A ver, es un chiste que aprendí hace un año. ¿Para? En el 2026. Un niño está con su mamá en el parque. Y caminando, así, en una plástica muy bonita. Y el niño pregunta, ¿Mamá, mamá? Nunca he sabido quién es mi papá. Niño, ¿qué te puedo decir? No me acuerdo, llevaba cubrebocas. Es la pandemia, ¿ya? Ya sabes, llevaba cubrebocas. No me acuerdo quién era tu papá. Lo siento mucho, no te puedo decir. ¿Quién es el búlgaro más famoso? Mucha gente que le gusta el fútbol. Conoce a Cristo Stoichko. Sí, claro. Oye, ahorita que hablaste de Stoichko, nos sacaron en el Mundial del 94, justamente. Sí, mi año. 4-4-2. 4-4-2, sí. 4-4-2. Pues así se canta en una canción. Sí, sí, sí. Gracias. Una canción búlgara que canta una cantante búlgara. ¿Sabes cómo se dice gol en Francia? ¿Cómo? Bûte. Bûte, qué raro. ¿Qué decían bûte? Yo pensé que en español también se decía otra cosa. De gol, bûte, yeah. 4-4-2. 4 bûte, entonces, gol. Oye, ¿ahorita van a ir al Mundial? Creo que sí. ¿No estoy seguro? No, no estoy muy seguro. ¿No estoy seguro, Pau? No, no vamos a este año, creo que no vamos. Llevo mucho tiempo sin ver noticias de Bulgaria, que creo que, considero que es un error, pero estoy con mis cosas y lo voy a hacer poco a poco. ¿Quién es el mexicano más famoso? El mexicano más famoso, el presidente Andrés. ¿El presidente Andrés? No, no, el mexicano más famoso. Son muchas variedades, como los cantantes Juan Gabriel. Ajá. ¿Has oído esos términos de fresa y de barrio? ¿Y qué es de barro? No entiendo. De barrio. Más como del pueblo, como de la calle, pues. No, no soy de la calle. No. Soy de casa. No. No digas malo. No. No. Más de barrio, claro que sí. Pero yo soy más de barrio. Me gusta estar en la casa. Bueno, sí me invitan, voy a aceptar. Me gusta divertirme. Más de barrio, pero no de la calle, ¿verdad? No de la calle, no, 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 no. Déjate con esto, por favor. ¿Tienes alguna anécdota aquí en México? Tengo varias, pero me acuerdo de una. Cuando el año pasado fui a Cancún y no sabía nada como la diferencia de culturas y esto y de la gente. Y la primera semana conocí a un hombre así como tenía 60 años. Estaba con su perro paseando y me invitó a su casa con su mujer los primeros 10 minutos de comer. Yo, pues, sí, claro, está bien. Y yo fui, sí, tomé riesgo. Y fui y comí con ellos pollo y me fue muy bien, no tenía nada de problema. Se veían buena gente. Y así acepté, si es de mucho riesgo, lo sé. No conozco, pero se me hizo una buena persona. Ya perdí sus contactos, pero si algún día les veo, les quería saludar y agradecer mucho. ¡Guau! ¿Lo volverías a hacer? No lo volvería a pensar. Lo voy a pensar ahorita. Racismo. Racismo en Bulgaria. No tanto. Hay gente que acepta cualquiera, pero hay otra que no. Entonces, a la mitad, 50, 50. Sí, una vez cuando uno de color moreno estuvo en un restaurante y lo regañaron por algo, pero es que no entendí muy bien. Y se me hizo muy mal porque algo de su color de piel. Habían como búlgaros que le regañaron de algo. Sí. No, es que cómo puede ser. Eso es insoportable. No está bien. Por eso aquí me gusta en México que acepten cualquier raza y creo que el racismo es poco conocido. Aceptan a la gente. Eso me gusta. Racismo en México, justamente. Creo que casi no hay racismo y aceptan cualquiera. Así lo veo yo, de momento. Están abiertos de conocer gente y aceptar. ¿Te ha tocado aquí en México discriminación? No lo he visto, pero me lo han platicado. Que hay gente de parte de México que vive en otros estados que me platicaron que no tienen una educación. No aceptan para un trabajo así mejor pagado. Así me dijeron, no sé si es verdad. Yo lo considero como normal aceptar a todos, a todos. Pero no sé. ¿Cómo crees que es la relación de Bulgaria con sus vecinitos? Nos llevamos bien, pero dicen que a veces con los de Macedonia. Macedonios. Macedonios del norte. Macedonios del norte. Sí. A veces hay búlgros que no los aceptan a ellos, como macedonios que tampoco. Tenemos buena relación con los países, sobre todo con Alemania. Tenemos un pacto. También tenemos otros pactos de apoyarnos en caso de... Es que no sé cómo se llama, N-A-T-O, así se llama en búlgros. OTAN. Aquí se dice OTAN. Exacto, sí. En caso de apoyo, si pasa algo malo en el país, se tienen que apoyar siempre. ¿Has tenido algún momento difícil aquí en México? Es lo de la visa. Si se trata de la visa, es un asunto muy difícil para los extranjeros, sobre todo para los europeos. Si quieres quedarte como turista, son seis meses de permiso de turista. Si quieres quedarte más tiempo, tienes que sacar un permiso de trabajo, casarte o armar un negocio, hacer algo. Se va a resolver cuando me contraten de una empresa aquí. ¿Te naturalizarías mexicana? Con mucho gusto. Con mucho gusto, sí, eso también es como un sueño. Sabe interesante, lo sé, pero sí me encantaría algún día. Define a México con una sola palabra. México es mucha tradición y amor. Dos palabras, tradición y amor. Define a Bulgaria con una sola palabra. Cultura, mucha cultura. ¿Qué consejo le darías a un búlgaro si quisiera venir a vivir a México? ¿Qué le dirías? Opoznay a la gente antes de empezar la relación o la compañía. ¿Qué consejo le darías a un mexicano si quisiera ir a Bulgaria? Bueno, puede ser en español, ¿verdad? Sí, por favor. Que sea así mismo siempre y que no cambie. Y que debe de saber que no tiene que abrirse con cualquier persona y decirle buenos días o cómo estás, porque no lo van a aceptar así como algo normal. Entonces solo, no saludar a cualquiera. Es todo. Y después disfrutar y aprovechar su estancia tiempo en Bulgaria, porque les va a gustar mucho. Cuéntame, ¿qué te ha dado México? México me ha dado muchas experiencias inolvidables. Crecí mucho aquí personalmente. ¿Qué aportas tú a México? Una persona que quiere hacer algo para la gente y no estar así con las manos cruzadas. Y quiere aportar mucho al respecto a, puede ser una escuela donde puedes enseñar a los niños de la primaria, o gente en idiomas, algo, quiero hacer algo también para la gente. Abrir una cafetería o hacer algo para los demás también. Son muchas cosas que me encantaría hacer en un futuro. Justo, ¿cuáles serían tus planes a futuro? Mis planes son un desarrollo profesional y personal, trabajar en mí misma, formar una familia estable, y formar un negocio como te platiqué. Me gustaría abrir algo como una cafetería, al principio más chiquisita, con cosas tradicionales de Bulgaria, lo que se pueda conseguir, como bañitza, moussaka, preparando cosas búlgaras, y también café espresso, americano, chocolate, lo que tú también conoces. Son conocidos en varios países. Y por ahí quiero empezar. Y vivir una vida que yo quiero vivir con, también viajes con mi pareja y mis niños en un futuro. Y sentirme bien conmigo misma, ser libre también. ¿Vas a regresar algún día a vivir a Bulgaria? En este momento no quiero regresar. Mi respuesta es no. ¿Eres feliz? Sí, aquí soy feliz y estoy feliz. Gracias. 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 Bueno, Pau, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus palabras y te deseo muchísimo más éxito aquí en México. Muchas gracias, fuerte y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, nos vemos pronto. Nos vemos. Bye. 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 Bye.